Este fin de Carlos Paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear, disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. Concepción del Uruguay tuvo su semana de la velocidad con el desarrollo de las últimas carreras de la temporada 2021 en la República Argentina. En el Rally Cross, Federico Villagra y César Folledo se coronaron campeones en la categoría Turbo y en la clase Light respectivamente. Mientras que en pista, toda la atención estuvo puesta en la definición del Top Race que lo tuvo a Diego Azar como gran protagonista y campeón. El piloto de Toyota se coronó en la jornada del sábado al terminar en la séptima colocación, pero después remató un fin de semana perfecto con un triunfo en la carrera definitiva al aprovechar la rotura de neumático de Jan Reutemann cuando venía liderando hasta ese momento. Diego Azar terminó venciendo y se llevó el uno en la máxima categoría del Top Race. Por su parte, el TCR sudamericano también cerró sus actividades en Concepción del Uruguay donde el puntano Fabricio Pessini logró ganar su segunda carrera de la divisional y la segunda carrera del fin de semana, aunque finalmente sería el español Pepe Oriolá el que terminó consiguiendo el campeonato en la primera temporada de esta divisional que llegó en el 2021 a este continente. El TCR es una categoría global que suma cada vez más adeptos y que seguramente la tendremos y la veremos crecer en las próximas temporadas. Así somos los argentinos Arrancamos y vamos siempre para adelante Fiat Cromos, el auto argentino